¿Es posible, digamos, resumir un libro tan peculiar como este? No es posible resumir poemas. Es la diferencia entre un poema y cualquier otra manifestación. Inclusive una novela se puede resumir, pero un poema no se puede resumir. O sea que me pides algo que es absolutamente imposible de hacer. ¿Coincide con lo que dice Valeria, que es un poema que se lee de un solo tirón, de largo aliento, digamos? Sería, sí, sí. Porque al leerlo en un solo tirón encuentras, creo yo, la dirección del poema. Es decir, la dirección, el sentido en el cual se mueve el poema. Y entonces una lectura de corrido de todo el libro favorece al libro, creo yo. Bueno, ¿qué tal la experiencia de seguir publicando con el fondo? ¿Tienen mucha receptividad con usted de ellos? Sí, es el tercer libro que publico con ellos. Los otros dos fueron ensayos. Este es un libro de poesía, en ese sentido es nuevo esto. Pero es un placer trabajar con ellos. Felipe Aburto es un gran editor. Y la hospitalidad que ha demostrado el fondo conmigo ha sido ejemplar. Últimas dos para terminar. ¿Qué tan presente está Foucault dentro del libro? Totalmente, totalmente. Mucha de la teoría sobre lo visible, lo enunciable, etcétera, proviene tanto de Foucault como del seminario de Deleuze sobre Foucault. Pero en un momento digo, todo esto es Foucault. Y sí, hay mucho de la teoría de Foucault en el poemario. Leí una entrevista que le realizaron en Telam, muy interesante, que decía usted que el sistema aleja a los lectores de la poesía y los acerca más a la narrativa porque la narrativa es algo cercano a las artes visuales. Sí, sí, y en el poemario se argumenta a favor siempre del poema y un poco en contra o distinguiéndolo muy severamente de lo que es la novela contemporánea. ¿Por qué a los lectores les cuesta, bueno, a los lectores común y corriente de a pie les cuesta tanto entender la poesía? Porque no es fácil. Porque a los lectores me imagino que les gustan las cosas fáciles. Pero no necesariamente, hay lectores de poesía, deberían haber más. Pero en muchos casos la poesía es difícil, hay que leerlo más de una vez, hay que pensar en ello, porque lo que está en juego es el lenguaje. Señor Marius, ¿sí usted sin leer narrativa, alejado de la narrativa? No, no, leo narrativa, leo narrativa. Leo un montón de novelas policiales sobre todo. Pero es muy distinto lo que hace la narrativa en estos momentos que lo que está haciendo la poesía. ¿El autor, mientras va escribiendo, se da cuenta de que le agrega cierto humor a lo que escribe? ¿O es algo que se genera recién cuando le comentan su libro? No, 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 yo mismo me río cuando escribo. O sea que sí, es parte integral de lo que escribo. ¿Finalmente tiene un nuevo proyecto en Ciernes, otro libro que se venga próximamente? Ah, por ahora sí, pero no de poesía. Tengo un libro de lingüística encargado por la universidad que estoy terminando. Tengo un libro de lingüística encargado por la universidad que estoy terminando.